Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. Cálculo para las ciencias biológicas, es una asignatura genérica que se imparte en tercer ciclo de la carrera de gestión ambiental y tiene un peso académico de cuatro créditos. Esta materia tiene como finalidad contribuir a usted en la enseñanza de las aplicaciones y la utilización del cálculo en el área de gestión ambiental como base fundamental para el beneficio de la investigación científica, logrando a través de sus contenidos determinar problemas como el peso de una rama, la diversidad y crecimiento de las especies, el grado de humedad, el espacio vital para los individuos, cantidad de biodiversidad por metro cuadrado, entre otras aplicaciones. El estudio de esta materia contribuirá de manera única para que usted comprenda algunos fenómenos naturales en su futuro profesional, así como sus diversas aplicaciones fundamentales en muchos campos de la ciencia y de interés para la sociedad. Le deseo el mayor de los éxitos y que la motivación por cumplir las metas que se ha trazado, estén siempre presentes en usted. Bienvenido y adelante.